Pues bien, entonces... Yo he salido a buscar luciérnagas y estoy matando necromantes. En fin... Todo un clásico. Yo no quería guerra. Yo soy un amable sanador. Que te revienta el culo, puede. Pero bueno, a ver una cosa, no quita la otra. Claro. Solo que tengo preferencias y solo sano a mis amigos. Es que sé que por esta zona que fui una vez había... ...luciérnagas. Pero... ...no la veo. A ver, señora plantita, eso es trampa. Si se pone... Si se pone ahí, no la puedo recolectar porque está en lo que me va a drenar. Vale, vale, vale. No, mejor. Lo intenté. Tengo líquido del velo, no sé para qué me sirve, pero lo tengo. Pues sirve para un montón de cosas. Ah, pues mira. De locos. Todo lo que tenga que ver con... ...con... ...la llama y... ...y cosas así... ...y... ...con esas cosas. No. 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 ¿En qué sentido? Que puedes ir chilling de la vida, picar y no sé qué y hacerte la cueva. Ah, bueno, sí, sí, sí. La putada es que... Te la haces para... Para estas sesiones. A menos que te hagas una base muy cerca y la expandas. Rika, a ver cómo salgo de aquí. Coño, Luri. ¿Verdad, Torreta? Claudi te retó a que hagas una pequeña travesura conmigo. Nos reuniremos en la cala de picotijera esta noche con Jun y Ricky. Jun quiere robar el farol de su padre para que podamos ir allí al anochecer. Sé cómo burlar a los guardias desde el verano pasado, así que no te preocupes. Ricky dice que va a gritar muy fuerte para sacudir la cala y atraer a las criaturas reptilianas. Sin embargo, creo que no se atreverá. Es un cobarde. Sal por la ventana a medianoche si te atreves a venir. Dejé unos faroles para ti. También tenemos aperitivos. O dile a Ricky que estás enamorada de él, pero... No lo hagas, porque tú también eres una cobardea. No, tú no. Oje. Oye, ¿cuántos insultos fortuitos hacía esa pobre persona? Bueno, pues al menos sabemos que los niños murieron. No. Literal. Por cierto, aprovecho a decir... Que no sé si será... Como tal... Un dragón. Pero sé que es... Porque leí dolores. Por lo pronto tiene toda la pinta de que va a ser más estilo un pet, pero un pet muy grande, pero un pet muy grande. Ya buscando luciernas. ¿Qué cojones? ¿Quién me ha gritado? ¿Te han gritado? Sí. ¿Algo? Pero no está muy claro el qué. Tampoco, truco. Yo creo que es un pet. ¿Qué tampoco? Ah, oh, oh. ¡Suscríbete! Todo bien. Bueno, me había bugueado, pero me he desbugueado. Bien. Había quedado bloqueado en... ...en un barril. No. No. ¡Gracias! Vale, ya tengo... para hacerte... la cosa esta. Ah, pues vuelvo a base. ¿Tienes lucia en la base? No he encontrado ni una. No he encontrado ni una más que nada porque como tenía que hacer la mierda esta del velo, en el velo no aparecen. Y además tendrá que ser de noche seguramente cuando las veamos. O sea, te las puedes encontrar de día también, solo que no se ven una mierda. ¿Qué pasa? Ah, vale. ¡Mustede, muestede! Joder, eso no es exactamente igual a cuando te encuentras... ¿Asustada? Sí. Sí, ya te lo puedes hacer hablando con el pago este. Vale, voy. Pues así como última cosa del día vamos a pegarnos, ¿no? O a intentarlo al menos. ¿Por qué? Que no sé si estará vivo. Bueno, la cosa es intentarlo. Al menos el cadáver lo va a saber. Vale, ¿ya lo tienes equipado y todo? Sí. Vale, pues hazte TP donde voy a hacerme TP yo. ¡Ay, ay! Vale. Vale. No, vale. ¿Dónde te vas a hacer esto? Ya estoy. No se va. Vale. Yendo. ¡Ay! No hay. Vale. Pues sígame. Es para allá. Para esa montañita. ¿Ves desde aquí la montañita esa de ahí al fondo? Sí. Pues es saltando para allá. Así que sígame. Y disfruta el cambiazo del ala delta este que tenemos, ¿sabes? Literalmente es tomártelo con calma. Vale, sí, está vivo. Vale, pues... Hola. Tío, ¿dónde está? Había desaparecido. Pues... mucha mierda. Cuando vaya a saltarte... Muévete rápido. Vale, el Yela no lo hace falta. ¿El fuego, quizás? Sí, el fuego, sí. Vale. Era el control para moverse rápido. Vale. 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 Quédate quieto Uh, raya de pastor nivel 9 Mira a ver si es mejor que el que tienes tú Eh, no Pero no sé, lo cojo Bueno, pues este es el pequeño jefe Pequeño Vale Vale, infligido Tienes un tinto de estibano Uy, guay Pues Voy a atar, entonces Pues pues vaya Pues hola, buenas tardes La primera vez que vine aquí te lo juro Que casi la diño Ahora es como Hola, buenas tardes No, a ver, es que entre dos se hace más fácil Porque como Tiene que ir a por uno Claro El otro puede aprovechar Y meter a puñalada trapera Muy recomendable Vale, voy a atreparar todo Y voy a guardar todo Y a mimir la mano, ¿no? Básicamente Básicamente porque lo siguiente que habría que hacer es O farmear como posesos O entre los tres Ver qué pasa al enfrentarnos Al bicho ese Pero eso sería entre los tres Por cojones Vamos a dormir un momento, eh Que quiero que se haga de día Mientras tú guardas cosas Bueno, de hecho Podría dormir aquí también De verdad Sí, pero eso me quedaba ahí Cuando Ha salido, sé cómo es Venga, va Yo voy a vivir con la Con la de las plantucas Me ha caído bien Yo es que sigo durmiendo en mi zurro Tranquilo Pronto dejará de ser un zurro No es un amenazo No, no, sí Viviendo todo lo que se puede construir Se puede hacer una casa bien bonita Por eso ¿Por qué te crees que te lo digo? Vale Pues lo que habría que hacer mañana Es Hacer el El bicho este ¿Vale? El lagarto El pejalagarto ese Después de hacer el pejalagarto Venir aquí Mejorar Lo del velo Y hacer Las Mampostería Del Del Carpintero Y ya podríamos hacer La petición del herrero también Vale Para tener La última La última mesa Del herrero Vale Y Poyataría 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 Ramón Voy a Te acabo de ver volar Sí Voy a cortar lo que ha pasado Y ya Para mañana El resto Por cierto Una cosa Antes de Me encanta Que teníamos Super Déficit De De lino Y ahora Tenemos Sobrepoblación De lino Y ahora Tenemos Como Cien Típico De lino Que sí Que sí Que es increíble Y si con la Carmo Mila Vamos igual A este paso Voy a poder Tener curaciones Para Más o menos Sí Porque O sea Con la Camo Se consigue Menos O sea El lino Uno de lino Te da 10 Y la Camo Es Uno de De Camo Te da Cico Así Que gastas El doble Para tener La misma Cantidad Vale Pero Chiba Mañana Aparte De que Tarda Más En Crecer También O sea En Lo que Sales Y Vuelves Sueles Tener Sueles Tener Tener Ya Una De 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 Lino Bueno Ahora Sí Yo Me Piro Tener